Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Richard Paz y soy el director de My Planet Studio y en el dia de hoy vengo a traerte un super tutorial que te va a encantar La coreo de X de Nicky Jam y J Balvin Me acompañas a bailar? Vamos! Bueno amigos vamos a comenzar con la coreografia que empieza en 1 y 2 y 3 y 4 Ok, repetimos 1 y 2 y 3 y 4 Agregamos 5, 6, doble onda, rodilla hacia adentro, traigo y 8 Repetimos con los tiempos 5, 6 y 7 y 8 Ok, todos juntos 5, 6, 7, bailes 1 y 2 y 3 y 4 5, 6 y 7 y 8 Ok, todos juntos 5, 6, vamos rápido 1 y 2 y 3 y 4 5, 6 y 7 y 8 Agregamos y 1 y 2 y 3 y 4 Volvemos 5, 6 y 7 y 8 Va y 1 y 2 y 3 y 4 Seguimos 5, 6 y 8 5, 6 y 7 y 8 5, 6 y 7 y 8 Todos juntos 5, 6, 7 y 8 Ok, vamos rápido 5, 6, 7, va Y 1, 2, 3, 4 Y 5, 6, 7, 8 Bien, todo junto desde el principio 5, 6, despacio 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Ok, vamos, todo junto y rápido 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, va 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 Repetimos 5, 6, 7, 8 Ok, bien 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 Ok, vamos rápido 5, 6, 7, va 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Seguimos 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Repetimos 5, 6, 7, y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1 Bien, pero antes de seguir todo junto Desde el principio, lento 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1 Bueno chicos, ahora todo a tiempo 5, 6, 7, 8, 1, y 2, y 3, y 4, 5, 6, y 7, y 8, y 1, 2, y 3, 4, y 5, 6, y 7, y 8, y 1, 2, y 3, y 4, y 5, y 7, y 7, y 8, y 1, y 2, 3, 4, 5, 6, y 7, y 8, y Y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ves, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, racata, racata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta acá Si te gustó este primer tutorial Dale like y compartilo Y si te interesa la segunda parte En los comentarios dejame con el hashtag X parte 2 Nos vemos el próximo domingo acá en el canal de My Planet Studio Con un nuevo tutorial Espero que les haya gustado Muchas gracias Y a seguir bailando siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!